Quiero ir un segundo a la redacción porque recién mencionabas a la defensa, las distintas estrategias de los abogados. Y cómo se tomaron toda esta declaración, esta denuncia, cómo tomaron todo esto los abogados de Báez. Adelante Martín Candaraft en la redacción. En principio, Mariana, la información que podemos confirmar es que a la defensa de Lázaro Báez le cayó muy mal esta presentación que realizaron los abogados de Leandro Báez. Recordemos que Leandro Báez realizó esta presentación a instancia de sus abogados, que también los presentó ante el juez Sebastián Casanello, que son Claudia Balvin y Santiago Viola, madre e hijo, son los representantes oficiales que presentó Leandro Báez. En estos momentos, Mariana, hay una reunión con carácter de urgencia entre Martín Báez, parte del entorno de Martín y de Lázaro Báez, y los abogados que tiene actualmente Lázaro Báez. Estamos hablando de Daniel Rubinovich y Rafael Salari. Están analizando cuáles son los pasos a seguir, por qué, por qué, por lo que pudimos confirmar, los tomó por sorpresa esta presentación que realizó Leandro Báez. Pudimos hablar con algunas fuentes muy allegadas a la defensa de Lázaro Báez y nos decían que están analizando poder abandonar la causa. Es decir, que en las próximas horas, según la información que manejamos, los abogados de Lázaro Báez, repetimos, Daniel Rubinovich y Rafael Salari, están analizando abandonar la causa a raíz de este pedido o de esta presentación que realizó Leandro Báez ante José Sebastián Casanello. O sea que, según lo que vos estás diciendo, Martín lo sorprendió a los mismos abogados, ¿no? Es toda una gran estrategia.